El tema que vamos a estudiar a continuación es la determinante de una matriz. Las habilidades a desarrollar durante el presente tema son hallar la determinante de una matriz cuadrada de orden 2 y hallar la determinante de una matriz cuadrada de orden 3. El concepto de determinante de una matriz cuadrada tiene una gran relevancia dentro de la teoría de matrices. Los determinantes resultan de gran utilidad a la hora de resolver determinado sistema de ecuaciones lineales, discutir la existencia de solución de sistemas de ecuaciones lineales generales y analizar la dependencia lineal de un conjunto de vectores. Además, la interpretación geométrica de los determinantes nos permite calcular de forma sencilla áreas y volúmenes de determinadas figuras geométricas. Realizar productos vectoriales y hallar las ecuaciones de un plano en el espacio. A continuación se presenta la definición de la determinante de una matriz cuadrada de orden 2. Si A es una matriz de orden 2 por 2, se define el determinante de la matriz A y se expresa como DET de A o bien barra A como el número que es igual a axu 1, 1 por axu 2, 2 menos axu 1, 2 por axu 2, 1. Por ejemplo, vamos a calcular la determinante a la matriz cuadrada de orden 2 por 2 cuya primera fila está formada por los elementos 1 y 3 y la segunda fila está formada por los elementos menos 1 y 4. Al hacer uso de la definición tendremos entonces que esto es igual a 1 por 4 menos 3 por menos 1 que esto al operar es igual a 4 más 3 y esto es igual a 7. Ahora bien, vamos a ver a continuación un segundo ejemplo. Vamos a calcular la determinante a la matriz de orden 2 por 2 cuya primera fila está formada por los elementos menos 2 y menos 3 y la segunda fila está formada por los elementos 2 y 5. Bien, haciendo uso de la definición de la determinante de una matriz de orden 2 por 2 tenemos entonces que esto es igual a menos 2 por 5 menos menos 3 por 2 y esto al operar resulta menos 10 más 6 que da como resultado menos 4. Se observa entonces que calcular la determinante de una matriz cuadrada de orden 2 por 2 no es un proceso complicado puesto que si multiplicamos los elementos de la diagonal de color azul y multiplicamos los elementos de la diagonal de color rojo para posteriormente restarlo esto procede a dar la determinante de la matriz de orden 2 por 2 por ejemplo vamos a calcular la determinante de la matriz de orden 2 por 2 cuya primera fila está formada por los elementos 2 y 3 y la segunda fila está formada por los elementos 5 y 1. Ahora bien, si trazamos la diagonal de color azul y multiplicamos los elementos es decir 2 por 1 y si trazamos la diagonal de color rojo y multiplicamos los elementos es decir 5 por 3 se obtiene entonces que esto es igual a 2 que es el producto de 2 por 1 menos 15 que es el producto de 5 y 3 y al operar resulta que esto es igual a menos 13 a continuación se procede a dar la definición de la determinante de una matriz cuadrada de orden 3 si A es una matriz cuadrada de orden 3 su determinante vendrá dado por axo 1 1 por axo 2 2 por axo 3 3 más axo 1 2 por axo 2 3 por axo 3 1 más axo 2 1 por axo 3 2 por axo 1 3 menos axo 1 3 por axo 2 2 por axo 3 1 menos axo 1 2 por axo 2 1 por axo 3 3 menos axo 1 1 por axo 2 3 por axo 3 2 como usted puede observar para realizar el cálculo de la determinante de una matriz de orden 3 por 3 haciendo uso de su propia definición es un proceso largo y complicado sin embargo se presentará la siguiente técnica que nos permita resumir este hecho la técnica consiste en hacer lo siguiente vamos a escribir las dos primeras filas de la matriz por debajo de la expresión de la determinante y vamos a hacer uso de las diagonales veamos entonces la primera diagonal de color azul he de multiplicar entonces los elementos de esta dando como resultado a axo 1 1 por axo 2 2 por axo 3 3 en tanto que ahora vamos a multiplicar los elementos de la segunda diagonal de color azul y esto va a ser igual a axo 2 1 por axo 3 2 por axo 1 3 y finalmente vamos a multiplicar los elementos de la tercera diagonal de color azul que es igual a axo 3 1 por axo 1 2 por axo 2 3 posteriormente vamos a sumar estos resultados a quienes vamos a llamar con la letra S ahora bien vamos a utilizar las diagonales de color rojo en este caso vamos a multiplicar los elementos de la primera diagonal de color rojo que está formado por axo 3 1 por axo 2 2 por axo 1 3 ahora vamos a multiplicar los elementos de la segunda diagonal de color rojo es decir axo 1 1 por axo 3 2 por axo 2 3 y finalmente vamos a multiplicar los elementos de la tercera diagonal de color rojo es decir axo 2 1 por axo 1 2 por axo 3 3 ahora bien vamos a sumar estos resultados y a esta suma le vamos a llamar P finalmente la determinante de la matriz de orden 3 por 3 es igual al resultado de S menos el resultado de P a continuación vamos a calcular la determinante de una matriz de orden 3 por 3 resolución si recuerda la técnica consiste en escribir las dos primeras filas de la matriz de orden 3 por 3 por debajo de la expresión de la determinante y vamos a hacer uso entonces ahora de las diagonales fíjese entonces la primera diagonal de color azul al multiplicar los elementos de esta obtenemos como resultado 6 ahora vamos a proceder a multiplicar los elementos de la segunda diagonal de color azul dando como resultado menos 2 y posteriormente multiplicamos los elementos de la tercera diagonal de color azul dando como resultado menos 9 al sumar estos elementos da como resultado menos 5 de igual manera si multiplicamos los elementos de la primera diagonal de color rojo obtenemos como resultado menos 9 si multiplicamos los elementos de la segunda diagonal de color rojo obtenemos como resultado 12 y si multiplicamos los elementos de la tercera diagonal de color rojo obtenemos como resultado menos 1. Al sumar estos elementos da como resultado 2. Por lo tanto, la determinante de la matriz buscada es igual a menos 5 menos 2 y esto da como resultado menos 7. Se recomienda trabajar con dos libros. El primero de ellos es Arja con el título de Matemática Aplicada para la Administración y el de Hausler con el título de Matemática para Administración y Economía.